Bienvenidos a 7 Novenos Mundial, hoy hablamos de dos selecciones que siempre se roban el protagonismo en una Copa del Mundo. Ahora si viene lo chido. Brasil y Alemania, dos de las selecciones que han sabido saborear la gloria levantando la Copa del Mundo, han disputado 109 partidos en Mundiales. Ambas lucharán en Qatar 2022 por sumar 7 juegos más y convertirse en el seleccionado con más participaciones en este certamen. Brasil busca su sexta corona, mientras que Alemania espera ganar el Mundial por quinta vez. Brasil sueña con cobrar revancha de aquel 7-1 doloroso, mientras que la selección alemana buscará lavarse la cara tras haber sido eliminada en fase de grupos en Rusia 2018. Brasil forma parte del grupo G, junto a Serbia, Camerún y Suiza, mientras que Alemania enfrentará a España, Costa Rica y Japón. Brasil no levanta la Copa del Mundo desde Japón-Corea 2002, mientras que los alemanes celebraron por última vez en el 2014. Brasil prepara la Copa del Mundo desde Japón,空間 la Copa delMundo. Brasil no levanta el corazón, mientras que los alemanes celebraron por ejecut affectarse sin Rusia份. Brasil no levanta la Copa del Mundo desde hasta a alguien. CC por Antarctica Films Argentina